Hemos recibido una denuncia sobre un supuesto hecho de hurto agravado ocurrido presumiblemente en hora de la madrugada en el interior de un local comercial denominado Digital Planet, ubicado sobre la avenida Padre Bonwinkle, el circuito comercial donde el propietario de dicho local se apersonó hasta esta comisaría manifestando que en hora de la mañana cuando dio apertura a su local comercial se percató de lo ocurrido, ocultándose el lugar varios aparatos celulares de diferentes marcas como ser iPhone y Xiaomi y también manifiesta que el local cuenta con cámaras en el circuito cerrado donde posteriormente se convocó al lugar a personal de investigación de hechos punibles y personal de la sesión criminalística de la policía que no realizaron trabajo de rigor en lugar de hecho. Bien, su oficial, ¿a qué ahora se presume que ha acontecido este suceso? Según las grabaciones del circuito cerrado que se pudo observar, figuras que serían entre las 4 o 4.30 horas aproximadamente. ¿Se tiene una idea del monto de pérdida para este comerciante, su oficial? Bueno, el mismo aún no pudo constatar con exactitud la cantidad de aparatos hurtados, pero no obstante, solamente va a ser su inventario correspondiente para posterior ampliar su denuncia. ¿Se logró ver el subo oficial a la persona? ¿Se logró identificar a la persona a través del circuito cerrado? Se está realizando la tarea investigativa a cargo personal de investigación de hechos punibles quienes ya accedieron a las cámaras de circuito cerrado que ya estarán cotejando y dando información al Ministerio Público referente al autor del hecho.